El lunes 30 de marzo, el gerente del hospital del IES de Manta, Jaime Cuello, reveló cuántas personas habían muerto en esa casa de salud por coronavirus. ¿Han registrado ustedes muertes por el coronavirus en el IES? ¿Hola? Sí, sí, sí hemos registrado. ¿Cuántas? Firmados positivos, alrededor de tres. Hay otras personas que han fallecido, que no tienen todavía los resultados, que se les hicieron los exámenes en el hisopado antes de que fallezcan y están a la espera de resultados. La cifra que dio Cuello concuerda con la información que vía telefónica dio este miércoles la gerente propietaria de la funeraria Santa Marianita, ubicada en Manta. Paola Verdellini confirmó que desde el 17 de marzo hasta el 31 de marzo cremaron 14 cuerpos, pero de estos, solo tres tenían confirmado el coronavirus. Los otros murieron sin tener los resultados. Mientras que en Porto Viejo, Marilian Mendoza, gerente de operaciones de Jardines de Manaví, informó que desde el 18 de marzo hasta el 31 de marzo han cremado 19 cuerpos. Las razones de estas muertes se especifican como neumonía y COVID-19. Hemos atendido 19 cremaciones hasta el día de ayer 31 de marzo. Las causas de fallecimiento que nos ha reportado el certificado INEC han sido por neumonía no especificada, neumonía, neumonía provocada por virus, insuficiencia respiratoria, y realizamos la cremación de un caso por COVID-19. Mendoza explicó que Jardines de Manaví, ubicado en la ciudad de Porto Viejo, cuenta con dos hornos crematorios. Estamos laborando las 24 horas del día para atender a la ciudadanía portovejense. Podemos realizar 12 servicios diarios. El tiempo de cremación es de cuatro horas aproximadamente. ¡Gracias! ¡Gracias!